¡Vuelve a un alumno! ¡Vuelve a venir a la melodía criollo! ¡Vuelve a la melodía criollo! Estamos en un programa muy especial dedicado a don Luis Abelardo Núñez, queridísimo, entrañable compositor Ferreña Fano, que está viviendo en Japón, que hace ocho años está ya con su familia, está muy delicado de salud. Comento todo esto porque quizás alguna gente se está conectando recién con Melodía Criollo. Está llegando en vivo y en directo este programa a todo el Perú y a Japón, vía nuestra página web. Quiero ahora, ya no voy a contar todas estas experiencias que he tenido al lado de don Luis Abelardo Núñez, porque ya lo he comentado en algunos otros programas, a mí me llena realmente de mucha emoción recordar a Luis Abelardo porque ha sido, sigue siendo parte prácticamente de mi familia, amigo de mi padre, amigo de mi familia, de todos, y alguna vez yo vi bailar la marinera a su hija, una marinera sacachispas, a su hijita que era chiquitita, me acuerdo con sus mediecitas cubanas, que le llamaban mediecitas cubanas con sus zapatitos. Nunca me olvido de esa marinera sacachispas. Quizás de ahí mi cariño, mi amor por bailar nuestra música, nuestro tondero, nuestra marinera, y también haber escuchado en su voz, en esa voz inconfundible, como decía don Óscar Avilés, su vals cuando habló el corazón en mi casa en alguna madrugada de no sé qué año. Vamos entonces con, ahora, a cantar ese tema, este, cuando habló el corazón, de don Luis Abelardo Núñez, con mucho cariño. Ay, no sé cómo me saldrá. Eres la flor que perfuma mi camino, La rosa que a mi paso se deshoja, Eres el sol que en las mañanas veo, Y su rayo me abraza, brindándome calor. Ay, luna en tus ojitos, de noche encantadora, Y en tus suaves pestañas, se enreda la ilusión, La sangre de tus labios, humedeció mi boca, En la tarde romántica, cuando habló el corazón, La sangre de tus labios, humedeció mi boca, En la tarde romántica, cuando habló el corazón. Abrazado un recuerdo, quiero morir soñando, Que tú estás escuchando, esta dulce canción, La sangre de tus labios, humedeció mi boca, En la tarde romántica, cuando habló el corazón, La sangre de tus labios, humedeció mi boca, En la tarde romántica, cuando habló el corazón. ¡Vamos a una pausa comercial, ya comenzamos! ¡Vamos!